En este segundo bloque de ElectroGremio TV, en este Día de la Mujer, nos visita la ingeniera Paola Hernández de la empresa STEC, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Paola? Mil gracias, gracias por la invitación. Bueno, y feliz día por este día tan importante. Gracias. Que tiene que festejarse en todos los lugares y se debe abrir el camino para que las mujeres puedan alcanzar, con el potencial que ya tienen, y eso no está en duda, los espacios que se merecen. Nosotros desde aquí hacemos un poquito este trabajo. Estamos viviendo en una sociedad machista, quizás no tan machista como las de otros países. Por eso, aún a los hombres, nos trae curiosidad cómo es que una mujer llega a la carrera de Ingeniería Eléctrica, que teóricamente no es muy femenina, ¿no? Claro, sí, son pocas mujeres. Bueno, en realidad yo estudié en un colegio de monjas, ¿sí? Así que en el último año recuerdo que siempre llegaron a promocionar universidades y por lo general las carreras siempre eran Medicina, Administración, Abogacía, ¿sí? Carreras usualmente donde se ven las mujeres, ¿no? Claro. Y se destacan. Y se destacan, sí, mucho y muy bien. Fue así como cuando yo escogí una universidad, bueno, mis padres no tenían para poder pagar Medicina, que fue la que escogí, como que vi la opción, está bien, están esas, escojo Medicina. Entonces vi otras carreras, tales como la que hice, que fue Ingeniería Eléctrica, y comencé a estudiarla y fue cuando me comencé a enamorar poco a poco. Es una carrera que es muy versátil, que tiene diferentes líneas de investigación y de trabajo. Te permite desarrollar la creatividad. Exactamente, la creatividad te permite conocer muchas cosas que antes no conocías. O sea, es mucha variedad. Y un desafío aparte. Y un desafío, exactamente. Bueno, este desafío me imagino que continúa cuando vos entrás a la universidad. Claro. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en la universidad siempre, en las primeras dos años, dos años y medio, siempre estuve contacto con chicas porque es como el ciclo básico, ¿sí? Bien. Y cuando comencé en realidad la carrera, recuerdo una clase que estaban puros chicos porque yo era la única mujer. Entonces un profesor llega y dice, por favor, todos los que no pertenecen a esta clase, por favor salir, que vamos a iniciar. Y como se dio cuenta que nadie contestaba ni nadie decía nada, entonces vuelve y dice, no sé si hay alguna novia de alguien, de algún chico, por favor, que necesitamos iniciar. Todos callados. Y fue así cuando llegó y me preguntó, se acercó y me dijo, ¿qué carrera estás estudiando? Y yo, no, ingeniería eléctrica. ¿Y cómo estudias ingeniería eléctrica? Sí, quedó asombrado. Pero bueno, como esas anécdotas hay miles. ¿Y esos años cómo fueron? Fueron muy buenos. Yo fui la única chica. Creo que yo tengo una característica que es que defiendo lo que digo a mil. Entonces no peleé. Discutí un poquito con algunos docentes, un poco por el machismo, un poco por cómo dan las clases. Entonces como que me pareció muy bien. Me divertí a mil y aprendí un montón. Bien. Y ya, ingeniera, llegás hoy a Aztec, una empresa muy importante en la República Argentina y, bueno, en Latinoamérica. Exactamente, sí. Llegué a Aztec ya hace ocho meses y anteriormente estaba trabajando en una empresa PyME, donde hice toda mi experiencia laboral. Vi que necesitaba un cambio y fue así como comencé a buscar. Fui a miles de entrevistas. Siempre con esa mirada como que una chica, además tan joven como va a ser una carrera. Pero bueno, nada, encontré en Aztec. Pudiste mostrar tus condiciones. Claro. Y bueno, y un detalle importante, Tatiana Neves, que hoy dirige Aztec Argentina, bueno, también muestra la gran capacidad que tiene. Exactamente, sí. Y lo vemos en el crecimiento que ha tenido Aztec en estos años, que es cuando Tatiana se incorporó aquí a la República Argentina. Y dentro de Aztec, por ejemplo, contame tu actividad. O sea, ¿cómo la ingeniera interactúa con la gente, dentro de la empresa? Bueno, mi principal labor es hacer prescripción. Nosotros hacemos la homologación de la marca en constructoras, tableristas, industrias. Y adicional a eso, también hacemos charlas, ¿sí? Dando algún tipo de soluciones eléctricas con nuestros materiales a centros de formaciones, escuelas técnicas, incluso universidades. Y la idea principal es como que llevar un nuevo panorama de estas charlas. Es decir, enseñarle a los chicos cómo hacer una instalación con nuestros productos, cómo hacer un arranque directo, cómo hacer una transferencia en la parte industrial, ¿sí? Diferentes tipos de temas llevamos. Bien, le vamos a decir acá a la cámara por qué, o sea, un consejo a la mujer, ¿no? O sea, ¿qué es lo que debe hacer una mujer en la vida para poder ocupar el espacio que verdaderamente se merece? Claro, yo pienso que con dedicación y con esfuerzo podemos llegar a tener todo lo que nos merecemos, ¿sí? Y las mujeres siempre tenemos una característica que es que todo lo que decimos que vamos a hacer, lo hacemos. Entonces me parece que tener como la fuerza y la sabiduría de qué es lo que quieres hacer, no porque alguien te pida que debes de estudiar tal cosa, hacerlo, sino porque en realidad te nazca. Y considero que lo que te propongas, eso mismo vas a hacer, no es difícil. Exactamente, bien. Y bueno, por supuesto, este trabajo tuyo con la gente también debe llamar la atención, ¿verdad? Sí, 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 en muchas charlas he ido también y son miles de hombres, así que muchos quedan mirando como que qué hace una chica y más porque son técnicos, entonces la mayoría son personas ya de alta edad, de gran edad. Y bueno, recuerdo que solamente encontré una chica en un centro de formación que estaba haciendo... ¿A Ciede? Sí, en Ciede y encontré en centro de formación número uno, si no estoy mal. Puede ser. Encontré una chica y bueno, nada, fue genial porque en esa charla ella fue la que más preguntó. Perfecto, bueno, gracias por esta visita y bueno, felicitaciones, felicitaciones también a Estec por este emprendimiento de poner a la mujer en su lugar. Mil gracias a ustedes por la invitación. Vamos a un corte y estamos con más Electro Gremio TV. Gracias, Paola. Gracias a ustedes.